Venimos hablando en los últimos días, ustedes lo saben, con algunos concejales porque parece estar trabado el tema del boleto. Otra vez está instalado en el Consejo Municipal la guerra del precio del boleto. Hoy, ayer estábamos con Norma López, del Frente para la Victoria, que dijo que el precio que ellos estaban dispuestos a votar tenía que ser de 7 pesos. Hoy estamos con la concejal oficialista Verónica Irizar. ¿Es posible, Verónica? Gracias por venir. No, al contrario. ¿Es posible un boleto a 7 pesos? Y nos dejaría en una situación de desfinanciamiento al sistema de transporte, ¿no? Veamos lo que pasa en otras ciudades de Argentina. Ciudad de Santa Fe, escuchamos a varios concejales hablar de que el boleto tenía que estar como en Santa Fe. Aumentó un 36,6% el día viernes del intendente por decreto, ¿no? Nosotros la propuesta a la que habíamos llegado el jueves pasado era 8 pesos a partir de mayo, que esto nos llega al 27%, y luego 8,50, entendiendo de morigerar el impacto en el usuario a partir del 1 de julio, donde hay paritarias que tienen una segunda cuota, donde pasó el aguinaldo, y que con ese aumento llegamos a un 35%, aumento de tarifa. Córdoba, con quien siempre nos comparamos, hoy ya tiene una tarifa a 9 pesos con 15, y está discutiendo entre 11 y 12 pesos de tarifa. O sea que la realidad del transporte al interior del país conlleva que necesitemos ver cómo resolvemos el impacto de la inflación. Nosotros no nos cerramos a que haya otras alternativas, pero alternativas reales de nuevos recursos. Si no, estamos sacando del presupuesto municipal recursos que hoy tienen otros destinos, como salud pública, como obra pública, como el mantenimiento de la ciudad, que en este momento, además, con las lluvias que hemos tenido, necesitamos fundamentalmente reforzar esas tareas. Ahora, concejala, se está ya en tiempos de cuenta regresiva. Mañana jueves, esta semana hay que pagar sueldos, ya el jueves no hubo sesión, mañana peligra. ¿Ustedes tienen alguna estrategia para lograr forzar el quórum, para convencer algún bloque, o se está, digamos, a las puertas de otro fracaso de sesión? Nosotros hemos demostrado voluntad de diálogo, ¿no? Tenemos abierta, en cuarto intermedio permanente, la Comisión de Servicios Públicos. Hoy tuvimos una nueva reunión. Quiero aclarar que no hubo una propuesta formal de nuevos recursos. Es plantear que el gobernador realice un aporte al Fondo Compensador Provincial, que todos sabemos que debería ser hecho por la legislatura, no por derecho del gobernador, porque tampoco tienen el presupuesto partidas para poder hacerlo de esa manera. Luego fue el tema del impuesto a los sellos que se está discutiendo, pero ese proyecto del diputado Rubeo son 40 centavos, o sea que nos dejaría en una situación de 9 pesos con 0.5. 40 centavos aportados al boleto, entonces, de 9.45 bajaría a 9.05. A 9.05. También quiero aclarar, porque se han dicho muchas cosas en estas últimas horas, nunca la tarifa del boleto en Rosario fue una tarifa que no fuera política, siempre fue política, y nosotros entendiendo la imposibilidad de trasladar este costo al usuario, fue que llegamos a este consenso con él, pero de 8 pesos en mayo y 8.50 en julio. También entendiendo que en los cuerpos legislativos, cuando uno llega a un consenso, institucionalmente y políticamente, hay códigos que, por más que no nos gusten esos consensos, que respetamos y que el quórum es una herramienta, digo, no es la regla no dar quórum, al contrario, es dar la discusión de cara a los vecinos, ¿no? Vimos que muchas de las fuerzas políticas nuevas que llegaron al Consejo a renovar el Consejo con la vocación de diálogo, de transparentar los diálogos de cara a los vecinos, el día jueves no bajaron a dar quórum. Nosotros lo que estamos apelando es a intentar encontrar alguna salida, digo, que no ponga tampoco en jaque el sistema de transporte, ¿no? Porque ahí creo que nos engañamos y decimos que aumentar solamente perjudica al usuario, porque no dar la discusión del financiamiento termina perjudicando directamente al usuario, porque va a empeorar la frecuencia, va a empeorar la calidad del servicio, y en esto, digo, con un día de paro, seguramente le vamos a hacer pagar a los rosarinos, vía presentismo a los trabajadores, o sin poder los estudiantes asistir a clase, mucho más que lo que estamos discutiendo en un mes de aumento de tarifa, ¿no? ¿Es posible? Recién decías, Verónica, que en Córdoba fue necesario apelar un decreto del Intendente. ¿Es posible que Mónica Fein apele un decreto para actualizar el precio del boleto? Nosotros tuvimos mucho esta discusión, en su momento tenía delegado, de hecho, cuando termina su mandato Miguel Lipschik, la facultad estaba delegada en el Intendente, y hoy por hoy, bueno, luego se dio toda una discusión y volvió al Consejo. La verdad que la atribución de la tarifa, hoy la ley orgánica, establece que es del Consejo Municipal, pero yo creo que si con responsabilidad, digamos, el Consejo no puede asumir esa responsabilidad, habrá que rediscutir, ¿no? Si hay que delegarle de vuelta la facultad al Intendente o no, porque en esto... Pero ella, digamos, por su cuenta, sin un aval del Consejo, no lo puede sacar. No, no lo puede hacer porque no está dentro de sus atribuciones. Hay un ajuste automático en la ordenanza Miatelo, de marzo a septiembre, pero como hay un vacío estadístico de INDEC, ustedes no tienen un tope. Exactamente, esa ordenanza estableció un máximo del coeficiente de variación salarial, que es un índice que publicaba el INDEC, que al no estar los índices publicados... Bueno, pero a partir de junio, supuestamente, de acuerdo a lo que dice el gobierno nacional, se van a volver a publicar. ¿Esto estabilizaría automáticamente el ajuste para septiembre? Sí, digo, quiero aclarar que estamos viviendo una situación también extraordinaria en términos de escenarios de inflación, ¿no? Desde fines del año pasado a este año, hemos tenido un recrudecimiento del efecto inflacionario. Estamos hablando de que abril vamos a estar con un índice cercano al 7%. La verdad que esa fórmula estaba pensada por un contexto donde la inflación estuviera más estable. Pero volviendo a lo que preguntaba Susana, ¿es posible que ustedes mañana, por ejemplo, soliciten que el Consejo le delegue a la Facultad de la Intendenta? No lo estamos evaluando aún. Yo creo que es una última instancia, ¿no? Porque en esto creemos que lo que tenemos que evitar es el conflicto. Y en esto entendemos también que los distintos actores políticos que componen el Consejo encontrarán alguna posibilidad de volver a dar quórum a cambio de algún... Digo, nosotros estamos abiertos al diálogo, a cambiar el despacho de la Comisión de Servicios Públicos, pero en el marco de una excursión que resuelva el problema de financiamiento. Si no en un mes, vamos a estar de vuelta con este debate de qué hacemos con el transporte en la ciudad de Rosario. Ayer la concejal Norma López, una de las cosas que mencionó fue apelar al gobernador de la provincia para algún tipo de asistencia. Sí, ya el gobernador, digo, en un gesto también político fuerte, bajó a la ciudad planteando que iba a apoyar con 100 millones, 30 millones para el transporte eléctrico y 70 para renovar la flota, que es lo que en el marco de sus atribuciones puede resolver directamente. Nosotros desde el punto de vista conceptual estamos convencidos que los subsidios al transporte tienen que ser del ámbito nacional. Durante todos estos años hemos visto que este esquema de subsidios que se generó a nivel nacional han beneficiado fuertemente al área metropolitana de Buenos Aires. Hoy, si miramos la estructura de financiamiento del transporte de Buenos Aires, el 80% son subsidios, en la ciudad de Rosario el 37% son subsidios nacionales. Entendemos que, afortunadamente, gracias a gestiones de los intendentes de las ciudades más importantes, no se van a congelar los subsidios en el interior, esto va a ir corrigiendo, pero todavía hace falta tomar medidas que vuelvan más equitativas la forma en que se reparten los subsidios. La provincia de Santa Fe aporta en impuestos a los combustibles el gasoil casi lo mismo que recibe como subsidio, o sea, lo mismo que nosotros aportamos en el marco de un impuesto nacional es lo que vuelve al territorio. Entendemos que esto tiene que aumentar. La provincia ha crecido financiando otras cosas, por ejemplo, la salud pública, algo que era un reclamo histórico de la ciudad. Hoy la provincia financia casi un 10% del presupuesto, 1.045 millones. Verónica, las reuniones continúan durante la tarde. ¿Sos optimista con respecto a la posibilidad de que por lo menos mañana haya sesión y haya cuarón? Sí, nosotros estamos trabajando para que eso suceda, estamos dialogando con todos los bloques, todos los integrantes del interbloque del Frente Progresista, estamos hablando con todos. Nosotros hemos vuelto a citar la Comisión de Servicios Públicos para mañana a las 9 y esperamos destrabar el conflicto y resolver el problema de la gente. Si no se trata el boleto, ¿se trata lo de los taxis? Por lo menos digo para evitar que los taxis... Parece bastante ilógico pensar que hay inflación para los taxis y no para el transporte urbano de pasajeros. En eso nosotros los dos temas tienen despachos favorables de la Comisión y en cualquier caso para sacar uno de los temas hay que bajar al recinto y votar una vuelta a Comisión. No hay manera de sacar del orden del día un tema que ya tiene un despacho favorable. Bien, o sea que si no se vota una cosa, no se vota la otra y viceversa. Y razonablemente debería ser así. Igual estamos abiertos a seguir dialogando. Gracias por venir.